Bueno, 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 gente, ¿cómo están? Damas y caballeros, ladies and gentlemen Les robo un minutito de su tiempo ¿Acaso queréis lucir tu mind de la mejor manera? Bueno, el tío Kataji te lo permite Porque sí, sortea una skin épica cada mes Y sí, estoy seguro en que estás más que interesado en participar Y para hacerlo solamente tenés que bajar a la caja de comentarios Dejar un comentario lindo y automáticamente ya estás participando Y me dicen por ahí que si te suscribís directamente en este season Llegás a Míticos Y bueno chicos y chicas, los invito a tomar asiento Porque vamos a continuar con Mobile Legends Y buenas, buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal Bienvenidos a una nueva edición Bienvenidos a un nuevo video de Mobile Legends Gente, hoy les traigo un video súper, súper bueno Porque vamos a ver al Top Global Hanzo Sí, el Top Global Hanzo Ya lo van a ver, gente No saben lo que juega También, gente, decirles que Tengo ya casi, casi terminado el video Del torneo 1 vs 1 que vamos a hacer Así que atentos No sé si me dará para subirlo hoy O lo más probable que lo suba mañana Así que muy atentos a ese video Porque es muy especial el video Acá tenemos gente al Top Global Hanzo El men se llama Hanzo Y es el Top 1 Vean lo que es Vamos a ver primero La equipación que lleva Y los emblemas que lleva Veanlo yo con ejecutar Los emblemas de asesino Obvio Vemos que lleva machete Raptor Zapatos mágicos para tener la ulti mucho más rápido Guadaña de corrosión Espada de sete mares Batalla sin fin Y por último Habladador del viento Ahora sí Vamos a ver un poco más de Hanzo Vemos que es Gloria Mítica 1045 puntos Algunas fotos del man por acá Vemos el historial de partidas Todas las juegas con Hanzo Prácticamente todas Pero van a ver que no tiene tantas partidas con Hanzo 289 partidas para esta temporada Y un winrate de 79.24% Y un global de 8.112 partidas y 72% No es un super top global como ven Pero miren el winrate que tiene con Hanzo gente Vamos a buscarlo Vean Tiene 256 partidas Y un winrate de 86.7 Como ven son partidas todas reales Es un top global real no fake Así que vamos a vernos una partidita de él Si les parece vamos allá gente No vamos Bueno gente ya estamos con esta partidaza Que va a jugar el top global Hanzo Y vamos que va con un X-Bor Bueno ahí vieron más o menos su team Va con un X-Bor Va con un Yuzo Selena Y atrás Buen equipo Tiene buen equipo Y vean cuánto vamos de partida Y ya tiene 6 6 kills El man Es una máquina de matar 7 kills Cuánto vamos gente 4 minutos de partida Y 7 kills La verdad Que es un infierno Lo que juega este man Vean lo que tiene de oro Vean lo que tiene de oro Súper súper bien Súper bien Farmea súper rápido Vamos a disfrutarlo Como se está jugando Yuzo Vemos el man Como tira el fantasma No lo esconde tan bien Pero sí que mata Soy leyenda Tiene 8 kills Baja triple para Yuzo Pero Yuzo Como juega también Súper bien gente Vean lo que juega Lo sigue hasta su casa Lo sigue prácticamente hasta la casa A los rivales Vamos a ver si pueden robar Va a robar el red Este man juega Que es una locura Me encanta Este top global 8 kills 5 minutos Creo que es casi imposible Igualar a este top global En cuanto a kills Y este farm Este farm Vean que No le interesa esconder A Hanzo Lo esconde donde puede Y tiene un daño Brutal Brutal Gente Otra cosa que me llama la atención Es que No lleva nada de escape Ven No lleva sprint No lleva parpadeo Su hechizo El que lleva es Ven El hechizo que lleva es Ejecutar No le importa Poner el señuelo De Hanzo Cerca de sus enemigos Lo tiene muy bien dominado Vean Baja Doble Pero es increíble 5 minutos 10 kills 5 minutos 10 kills No es que sea un Un título atractivo Es verdad Gente Como lo ven ustedes 5 minutos 10 kills Y no es que sea una partida fácil Porque todas las partidas Para este man Parecen fáciles Les digo Ya lo he visto Un par de veces Y juega así Super agresivo Super intenso Es su juego La verdad que me encanta Me encanta Un Hanzo así Ojalá pudiera tener un Hanzo En mi equipo así Miren que los Hanzo Que me han tocado No juegan así No se está bañando tanto Ahora Hanzo Habría que aprovechar Tienen que aprender De este top global Vean Vean lo que juega Vean Igual su equipo Está respondiendo bien Una baja triple Para Selena Soy leyenda Para Hanzo No es un top Global fake Ahora sí 6 minutos 11 kills Es una máquina De asesinar Tira Tira torres Puyea Hace todo 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 La verdad que me encanta La ulti De para Atrás Está lista Prácticamente En 3 segundos Wow men Wow men Me encanta Esta partida Está súper rápida Súper rápida No necesito Tirar la primera habilidad Es que no la tenía No tenía la primera habilidad Yo decía Maxea La segunda Muy correcto La primera Solo sirve Prácticamente Para Robar Los Los esbirros De jungla O para farmear Uy 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 Muy bien Muy bien Muy bien Otra kill más Soy leyenda Es que el man Ni siquiera Usa las habilidades Les pega un básico Y los deletea Literalmente Con un básico Los deletea No sé que opinan Usted gente Pero la verdad Por lo que estoy viendo Este man Parece un hacker No es hacker Pero lo parece Lo tiene muy dominado A Hanzo Bueno Como ven Su nick Hace referencia A Hanzo Prácticamente Porque se llama Hanz No sé si es Este main De esta temporada Porque para esta Si son 17 Debe ser top global Si alguno lo conoce Déjenmelo en comentarios Díganmelo Pero la verdad Que me sorprende Me sorprende Que juega así Me encantan Los top globales La verdad Que veo Que no tienen Tanto apoyo Como otros videos Pero a mi En lo personal Me encanta Traerles top globales Se aprende mucho Se aprende mucho He jugado Partidas buenas Con Hanzo Quiero Minearlo Aunque me cuesta Un poco La verdad Ojalá pudiera Minearlo Como este man Aunque hay que decir La verdad El equipo que le tocó Parece easy Parece easy 15 kills En menos de 10 minutos Tendremos que haber visto El desarrollo Desde lo primero Porque Por lo que veo La partida se le dio Se le dio Todo Todo Para poder tener 6 kills En 3 minutos Que fue cuando Empezamos a ver La partida Uy Uy Otra kill más No Parece que fuera Un Un héroe De early Aunque creo que Hanzo Con ítems Se hace fuerte Uy man Ese es Kufra Ese era Kufra Y lo deletea Así Está costando Un poquito más Este Leomor Pero baja Doble Y vean El nuevo héroe Yuzon También También juega bien Hace una buena partida Creo que va a ser GG en cualquier momento Vean su will La tiene prácticamente Completa Antes del De los 10 minutos Tiene la will completa Creo que va a ser GG la partida Gente Si va a ser GG No aguanta más El equipo enemigo Hizo lo que pudo Creo que Creo que hay que ponerle Mucha atención A este top global Muchísima atención Jugó súper bien Vean lo bien Que jugó Este men Espero que les haya gustado A ustedes la partida Que les haya servido Para aprender A usar Hanzo Porque está muy bueno Usar Hanzo La verdad que es un héroe Que ya se está empezando A bañar menos Y creo que vale la pena Gente Si les gustó el video Como siempre les digo Dejen su like Suscríbanse Y activan la campanita Para no perderse Ninguno Ninguno De mis videos Espero que les haya gustado Chau